Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de Robinson Cano, lo volvieron a despedir así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado, pues comenzamos bueno pues han informado recientemente que equipo de los San Diego Padres le han dado las gracias al dominicano Robinson Cano es la segunda vez esta temporada 2022 que despiden a Robinson Cano la primera vez fue equipo de los Mets que al final no pudo recuperar el bate que tanto se esperaba y después de eso lo dejaron en asignación, nadie lo reclamó y vino como agente libre a firmar con San Diego Padres fue lo mismo, fracasó, pero antes de que equipo de San Diego Padres le dijeran a Robinson Cano que las cosas no estaban funcionando que lo iban a dejar en libertad, equipo de San Diego le ofreció quedarse en las ligas menores pero obviamente Robinson Cano les dijo que no, por lo cual equipo de San Diego no le quedó de otra que dejarlo en libertad Robinson Cano llegó a San Diego Padres con un mínimo de veterano, o sea 700 mil dólares con un salario base de 553 mil, el equipo de San Diego le van a tener que pagar sí o sí y pues el equipo de los Mets también le van a tener que pagar con San Diego Padres no le fue nada bien, tuvo una línea ofensiva de 151 con uno para la calle y cuatro carreras remolcadas con 21 ponches y qué decir de sus números con los Mets también muchos me están preguntando que en caso de que Robinson Cano desea retirarse ¿puede perder el dinero que le deben el equipo de los Mets? la respuesta es que no, porque ese dinero que le debe el equipo de los Mets de Nueva York es dinero garantizado por lo cual ese dinero se lo van a pagar sí o sí aunque Cano se lesione, aunque lo despidan, aunque baje su nivel se lo van a pagar sí o sí porque es dinero garantizado o sea podemos decir que Robinson Cano ganó en estos meses los 40 millones que le debía el equipo de los Mets más los 500 mil que le pagó San Diego Padres, o sea hizo negocio pero bueno cuando Robinson Cano firmó con el equipo de San Diego Padres dijo que le quedaba muchísimo en el tanque, que no pensaba en el retiro que él quería jugar, pero pues ahora con los números que tuvo con este equipo pues se ve difícil su futuro en la MLB también antes de que llegara San Diego se habló bastante de que podría haber ido a México, a Corea o a Japón entonces pues bueno, él va a intentar seguir en la MLB si le ofrece un contrato de ligas menores lo va a tener que tomar aunque no creo que lo quiera y tampoco se descarta que en caso de que no consiga un contrato en la MLB pues puede ir a otro país pero pues bueno, si fracasaste ya en Mets y fracasaste en San Diego Padres, pues ¿qué te queda? si un equipo tiene un contrato de ligas menores lo tomas, haces bien las cosas en ligas menores y después te pueden subir pero pues bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿creen que Robinson Kano regrese o está acabado? y esto por hoy ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto bueno, gracias por ver el video aquí podrás encontrar mi último video recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita de esa forma me ayudas demasiado así que nos vemos, hasta la próxima